¿Por qué te cubres el cuerpo? Si quiero verte desnuda ¿Por qué me cierran los ojos? Si esto no es un gran pecado ¿Por qué no aceptas mi mano? Cristina, no estoy jugando Aún tu corazón duerme Y yo quiero despertarlo Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris ¿Por qué me mientes pensando Que el mundo puede juzgarte? Yo quiero entrar en tu mundo Yo quiero entrar en tu mundo Y te sigues escapando Porque siempre estás temblando Cuando me acerco y te beso No quiero que tengas miedo Ten coraje y ven conmigo Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de empezar Cris Porque todo este tiempo he esperado de ti Cris, Cris Esperado de ti Esperado de ti Esperado de ti Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Cristina Cris 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 Cris